Hola, mi nombre es Sofía Polo, soy la mamá de Azrael, quien hoy nos acompaña en el evento. Soy mamá de cuatro gaticos, soy mamá de Bastet, Perséfone, Agatha y Azrael. Mis gaticos llegaron a mi vida de una manera inesperada. Azrael, por lo menos, llegó a mi vida en un día de mercado, iba a ser mercado, y había una jornada de adopción y terminé siendo yo la adoptada por este gordo. Llevo con ellos cinco años y cuatro años, nada, feliz de ser mamá gatuna. Bueno, realmente ellos son, digamos, están medio acostumbrados a estar en la casa, entonces sí, cuando se sacan, digamos, para temas de veterinario o que no se queden por paseos, sí es un poco traumático para ellos, es difícil, pero yo creo que con paciencia, con amor, y pues que ellos sientan como la seguridad de uno como papitos, creo que eso es lo que se le transmite a ellos. Entonces, sí, digamos, los primeros minutos son muy difíciles, pero después, pues, nosotros normalmente, digamos, cuando los transportamos en el carro, lo que hacemos es tener los ruidos menos posibles, les ponemos música como suavecita, les ponemos un poco de catnip en los guacales, y así los vamos como llevando un poco más suave, lo que sí garantizamos es tener siempre como agua, cuando los sacamos, alimento húmedo, porque, digamos, ellos sufren como de calor, los míos, y a veces les da como por jadear, y entonces cuando está eso, sí le damos como alimento húmedo para que bajen ese calor. Es el, sí, él es el único machito, ven papá, él es el único machito, y las hermanitas sí son más temerosas, entonces sufren más, y por eso se decidió que Arrael fuera el que viniera. Yo les cuento, tengo unos gatos adictos a churrus, conocimos a Inaba hace, yo creo que como un año, año y medio, pero fue más por medio de los filetes, y ahora pues se volvieron adictos al churru, y ahorita como salió el churupup, pues no, eso ha sido la locura, se pelearon entre ellos por el churru, y ya se los volvió pues casi que a diario su snack, entonces terminan de comer su alimento seco, y en la noche siempre se les da un churru. Pet Family, la comunidad de los animales de compañía y sus familias. Quip, quip.